Tres 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 Yo sumo Y no me dan Las cuentas Y no logro Encontrar el error Estoy tratando De explicar Lo inexplicable Estoy queriendo Descifrar Lo indescifrable Yo creo, aunque no pueda ser No entiendo y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en las manos Yo creo y la verdad no sé Y la verdad no sé ¿Cómo puede ser que algo que no puedo tocar Sea más real de lo que puedo tocar Que algo que no puedo ver Sea más real de lo que puedo ver Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver No, no Yo creo, aunque no pueda ver No entiendo y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en las manos Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé Y la verdad no sé Estoy queriendo descifrar Lo indescifrable Y la verdad no sé No sé Si lo intento es tener Es posible Sí Pero